Cien Fuegos celebró el Día Mundial del Medio Ambiente con avances en el diseño e implementación de los instrumentos que hacen efectiva la política ambiental nacional, en total coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2030. Se presentan resultados en el enfrentamiento al cambio climático, las fuentes renovables de energía y la introducción de novedosos instrumentos económicos para la preservación de los bienes y servicios ecosistémicos, por lo que el territorio mereció la condición de provincia destacada. El Centro de Estudios Ambientales de Cien Fuegos exhibe como principales resultados el sistema de vigilancia y gestión de eventos para las floraciones andales inclusivas. Realiza estudios que contribuyen a la información sobre la acidificación del mar que a nivel mundial se realiza. El Arquíntico Tánico de Cien Fuegos exhibe como principales resultados la restauración ecológica de las minas de perdigones a cielo abierto para el cliente Cien Fuegos. Se trabaja en un servicio para el cliente bioeléctrica Ciro de Rondo en Ciro de Águia, con el objetivo de dar solución a las problemáticas de suministro de la materia clima para la gestión energética. Se entregaron los reconocimientos ambientales territoriales a un grupo de instituciones con resultados importantes en el cumplimiento de los compromisos asumidos. Entre los que se encuentran la refinería de Cien Fuegos, sucursal de servicios médicos cubanos, el Centro de Ingeniería Clínica y Electromedicina, entre otros. También se reconoció a personas e instituciones que destacan por su trabajo en la lucha por la preservación del medio ambiente. Luego de aprobarse la nueva Ley de Recursos Naturales y del Medio Ambiente, destaca la visión sistémica, un rasgo en el que Cien Fuegos va a la vanguardia. Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.